Hello chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gael León y bienvenidos a un nuevo video. Como verán en el título, este video se tratará de 50 cosas sobre mí. Comenzé. Mi nombre completo es Carlo Gael Cetina León. Tengo 14 años. Nací en el año 2005. Mi color favorito es el naranja. Mi comida favorita es la pizza. Cumplo años el 28 de octubre. Este año pasé a la prepa. Mi pasatiempo favorito ya sea correr o hacer ejercicio. Me encanta usar suéter y sudaderas. Nada más que ahorita pues no traigo puesto buena porque pues hay calor. Si tuviera que elegir entre el frío y el calor, elegiré el frío. Me gusta comer mucho. Demasiado. Tengo una hermana menor, tiene 10 años. Se llama Valeria. En todo mi cuerpo tengo tres cicatrices. Una acá en mi cabeza que me caí cuando estaba en la primaria, en segundo de primaria yo creo. Es cuando estábamos jugando a burrito. Ah, nosotros estábamos jugando al burro. Y pues a mí me tocó ser el que se sentaba atrás. Entonces cuando dijo ir la mochila hacia atrás. Pues me caí sobre una piedra y pues me rompí la cabeza. La segunda es cuando me operaron mi panza. Y es cuando pues nací mal y me tuvieron que operar de la panza de por el píldor. Porque si no, no hubiera sobrevivir. Y la otra la tengo aquí en la pierna que fue reciente creo que fue en este año cuando pues iba subiendo algo en las escaleras. Y pues había un cuchillo. Entonces pues salió el cuchillo y pues me cortó la pierna. Me super encanta pintar, me encanta YouTube, me encanta el cine. Mis aplicaciones favoritas son Instagram y TikTok. Me encanta viajar, pero creo que me encanta más viajar en avión. Porque en coche o en autobús como que me mareo mucho y me dan ganas de vomitar. Sé manejar, para las personas que no sabían eso pues soy chofer, no es cierto. Pero pues sé manejar, este 2020 en esta cuarentena pues aprendí. Mi mamá me enseñó y pues ya sé manejar. Guadal. Me gusta leer mucho, la verdad soy una de las personas así que pues se lee, pero así como que no excesivo. Me gusta bailar. Pueden ver mi título. Mi película favorita hasta ahorita es Los Juegos del Hambre Sin Sajo. Está buenísima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 mil. Todas. Mis frutas favoritas son el mango y el melón. Nunca me he fracturado un hueso. Gracias. Me encantan los días doblados. Es porque el perro es que me encanta. Me encanta con el jueves. Me encanta el olor a lobo. A echar como hojado. Entonces pues ayer llovió y pues ayer fueron los días favoritos. Mi postre favorito es el pastel de galletas. De veras los super amo. A ver cuándo se los enseño. A ver cuándo hago uno acá en el canal. Mi animal favorito son los koalas. La verdad no sé por qué, pero pues no me gustan. Son así como que hoy yo vería uno y... Me encanta el chocolate más el blanco. Cuando voy al super así como que le digo a mi mamá... Cómprame esto. No quiere, no quiere. Pero sale comprar. Entonces también cuando voy al cine. Nomás estoy entrando a la sala y estoy agarrando el chocolate de veras. Nunca me han internado. Y pues también es gracias a Dios porque pues... En mi vida me han internado. Bueno creo que sí, de chiquito. Creo que sí, de chiquito cuando... Cuando operaron cuerpos así grande. Pues nunca me han internado. También nunca me han sacado sangre. Ya sea por aquí, o 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 por aquí. Me considero una de las personas tímidas. Porque... La verdad, cuando yo empecé a... Cuando intenté grabar mi primer video. Pues lo tuve que grabar más de 10 veces. Porque la verdad... Se me olvidaba lo que iba a decir. O... O no podía ver... A la cámara, o no sé. Soy una de las personas así como que no me gusta. Voy a volver a repetir. Pero ahorita así como que... No sé, ya le agarré confianza a esto. Y pues ya... Igual cuando voy a exponer... Como que... Si me aprendo algo o... O voy a pasar a exponer como que se me olvida. Y... Todo sale mal. Mi talla de zapato es 6 a 6 y medio. Chequen... Esta... Zapato que... Digamos. No me gusta levantarme temprano. De veras, como para que yo vaya a la escuela. Es un rollo. Y más cuando me duermo tarde. Porque me desviaré por una tarea. O viendo Netflix. No me gusta levantarme temprano. La verdad. O sea... Me duermo a las 2. Me levantan a las 5.45. Y es horrible. De veras. Me encantan los retos. A ver cuando hago retos con mi mamá y mi hermana. Las invito aquí en mi canal. Me encanta sacar cuentas. La verdad. Cuando nosotros abrimos así como un puesto de antojitos. Pues yo era el que cobraba. Porque me encanta. De veras. O sea... Me dicen. Toma. Cobra. Y pues yo hago. Yo agarro el billete. Lo hice un cambio. Y a mí me encanta. De chico. Mis primos y yo queríamos hacer un grupo. O sea... Y queríamos invitar. Y queríamos inventar nuestras propias canciones. Por sí. Por sí solos. Soy extremadamente asqueroso. De veras. Yo hasta cuando vomito. Me da asco. De veras. Vomito y me da asco. Y me sigue dando asco. Y sigo vomitando. De veras. Es que soy menos personal. Asqueroso. Odio limpiar mi cuarto. Y si pues está limpio ahorita. Pues es del milagro. ¿Por qué? Y si está limpio. Ahorita pues es solo por el video. Y ya después. Vuelve a estar suyo. Mido unos 58. Estoy chaparro. Me encanta dormir. Y pues es obvio, ¿no? Yo creo que a la mayoría de las personas que le encanta dormir. En toda mi vida he tenido solamente una operación. Y ya se las mostré. Fue aquí cuando estaba chico. Y me tenían que operar. A los 13 días de nacido. Si no, pues. Me encanta grabar. Cuando tengo una idea como para grabar o para hacer. Pues lo grabo. Porque pues me encanta. Pero a la vez. ¿Quién me entiende a mí? Si, si. Me encanta grabar. Pero soy tímido. Entonces puedo. Pues qué. Pues estaba más chiquito. Por ahí de los 7 o 8 años. No tan chiquito. No me gustaba meterme al mar. Ni a las piscinas. Porque me daba miedo. De veras. Porque yo era ese niño que veía las películas de tiburón y cocodrilo. Entonces como que me traumaba yo mismo. Y entonces veía un lugar así. Oscuro dentro del agua. Y como que no me gustaba meterme. Porque pensaba que me iban a jalar desde adentro por un tiburón. Odio el calor. De veras. Y pues como ya dije. Prefiero el frío también. Super odio el calor. Y pues ahorita el calor. Mi primer postre que medio intenté hacer. Porque medio intenté hacer obviamente. Porque pues mi tía lo terminó de hacer. Fueron los cupcakes. Fue el primer postre que. Podría decir que pues lo hice con la ayuda de alguien. Pero fueron los cupcakes. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Exponer. Y es que cuando un día antes. Yo estoy como loca. Así como que viendo que voy a decir al día siguiente la exposición. Y en la noche. Ya un día antes como para ya exponer. Les digo mi mamá ayúdame. Y es ella que me explica el tema. Y ya medio le entiendo. O como que empieza a ensayar algo. O no sé. Pero al final siempre. Lo ando haciendo mal. En esta cuarentena me he pintado seis veces mi cabello. Y es que ahorita no está pintado. Porque ya está mi color normal. Porque me lo tuvieron que pintar otra vez. A mi color normal. Porque ya dije muchas veces por qué. Este año me lo tuvieron que pintar mi pelo de color normal. Porque tuve que ir a presentar el examen de admisión a la prepa. Entonces pues no podía ir así con mis pelos de colores. Los colores fueron azul, azul fuerte, turquesa, naranja, amarillo y verde. Cuando estaba en la primaria. Sufrí a mí. No es cierto. Cuando estaba en la primaria. Pues. Sufrí de bullying. Me decían. Ay. No me da mucho poder decirlo. No tengo que decirlo. A mi me decían. Cabezón. No me gusta. Es un poco de sufrir. Y así como que. Era. Era doloroso. Porque. Tú querías jugar con tus compañeros. Así como que. Cuando yo iba a la primaria. Pues. Se jugaba mucho. Policías y ladrones. Pesca a pesca. Escondidas. Hasta ahorita. Entonces. Como que yo quería. Yo quería jugar. En ese entonces. Juegos con ellos. Entonces. Cada vez que yo les decía. ¿Puedo jugar? Ellos buscaban una excusa. Como para que yo lo sea. Siempre. Yo la tenía que hacer. Como para que juegue. Y así como que. Eso a mi no me gustaba. Porque. Si todos estamos jugando. Es como para que otra persona la se. Y yo también. Disse lo que del juego. El último. Uy. Número 50. 10. Nunca me he desmayado. Bueno chicos. Hasta aquí concluyo. Con este video. Con estas 50 cosas. Sobre mi. Y pues. Y pues. Comentárselos. Ustedes. Como para que me conocieran más. Y todo eso. La verdad. Gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para ser parte de este canal. Recuerden que estamos iniciando. Este es mi segundo video. Y pues. Ya. Nos vemos a la próxima semana. Bye.